Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que ya me conocéis de todas las semanas, pues, ¿qué vídeo vais a ver hoy? Pues estamos en las puertas del centro comercial de aquí de Nevada Shopping en Granada, que es el centro comercial más grande que hay en la ciudad, y me dispongo a entrar a las tiendas de Inditex, Zara, Pulambia, Bershka, Estradivarius, y grabaros o ver lo que hay de nueva tendencia, de nueva temporada en las tiendas, a ver lo que se va a estar llevando esta colección de primavera-verano, que ya están en muchas tiendas, ya está la nueva colección, vamos a echar un vistazo a lo que se va a llevar, los precios, vamos a comentar precios, vamos a comentar un poco, pues eso, lo que veamos de estas tiendas de Inditex. No sé si me da tiempo también a entrar a Leftys, que, pues eso, para comprar un poco las tiendas más económicas como Leftys, o las más caritas, digámoslo así, como Zara, para ver un poco lo que se va a estar llevando y los precios que rondan una tienda y la otra. Así que si no te quieres perder este vídeo de tendencia primavera-verano 2023, de las tiendas de Inditex, quédate donde estás, y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicas, comenzamos nuestro tour por las tiendas de Inditex. La primera parada la voy a hacer en Zara, a ver las cositas que encontramos de nueva temporada. Bueno, aquí podéis ver lo primero que me ha llamado la atención, que es este bolso, que parece una pesa rusa. Tiene un precio de 36 euros, 35,99, lo tenéis en vaquero y en negro. Se lleva muchísimo este tipo de monos, como monos del trabajo o así, o monos carcelarios, podríamos decir, monos de uniforme. Tiene un precio de 35,95 también. Parece que este precio le está gustando últimamente a las tiendas, porque hay muchas prendas con justo el 35,95. Bueno, la nueva temporada tengo que decir que es muy bonita, pero los precios son elevaditos. Vamos a seguir, pantalones cargos, se siguen llevando muchísimo, pero ahora en tejido un poco más fino, más ligero para esta temporada ya de primavera, 29,95. Lo tenéis en tono crema, son de abajo sueltecitos, no tienen puño ni nada. Y este tipo de tejido de camiseta, como de red transparente, se está llevando, lo he visto en muchísimas tiendas, 22,99. Se está llevando mucho ese tejido. Este vestido me pareció muy fino, muy bonito, la tela es muy bonita, ahí podéis ver, casi 30 euros. Y este otro vestido, como tie-dye, en el tejido este que os digo, que es como red. Esto se llevaba en mi época de los 2000, que yo tenía esos 12, 13 años, más o menos, o incluso menos. Y bueno, por aquí sigue habiendo abrigos, porque aunque sea primavera, hay abrigos de nueva temporada. Mucho chándal, mucha ropa cómoda, mucho drapeado, tanto en vestidos como en camisetas. Y vamos a ver lo que seguimos viendo, lo que más me llame la atención, me voy a ir parando y os voy a ir mostrando precios. Este jersey de corazones, ya que estamos en el mes de San Valentín, también 25,99. Vaqueritos básicos, vestidito drapeado, el que os he enseñado antes, vestido en fucsia, jersey, rayas. Las rayas se siguen llevando, se llevan todas las temporadas, 29,95. Y se va a seguir llevando, o sea, es un básico que se va a llevar temporada tras temporada. Este vestido me ha parecido muy mono para una noche, para tomarte algo, 29,95. Y el estampado es muy bonito. Y ahora me voy a la zona de la bisutería, a ver... Me gusta siempre ver lo que está en tendencia en Zara. Pues este cinturón, que parece como si fuese un corazón, pero al abrocharlo, pues hace una forma muy bonita. 17,95, lo tenía en varios tamaños. Este cinturón como con letras, que no apreciaba muy bien lo que ponía. Y estos, pues pendientes que no pesan mucho, 12,95. El colgantito también como de corazón, 16 euros. Y los pendientes imitando como al cinturón, como un compañero, ¿no? Para que coja el cinturón y coja los complementos. Estos vestidos tenían una calidad brutal. La tela es súper gruesita, de buena calidad. Me encantaron, tanto en corto como en largo. Este tiene un precio casi de 50 euros. Y este en corto tiene unas mangas y un escote en corazón. Que vamos, para la noche de San Valentín ya porque ha pasado. Pero era un acierto seguro. Y un vestido rojo, es de fondo de armario. Asegurado, 39,95. Para la calidad que tienen, me parece que está muy, muy bien. Tanto el precio de uno como el del otro. Los dos me parecen finísimos. Finísimos y súper bonitos. Y también los tenéis en este otro corte. Y en top. El top también me parece brutal. Es que la tela es, tiene cuerpo, se queda tiesecita. Súper, súper bonito. 39,95 el top. Y por aquí la gabardina. Una gabardina, una buena gabardina. Es un fondo de armario de la primavera. Esta tiene un precio de 79,95. Y tiene el corte típico clásico. Súper, súper bonito. ¿Qué más vemos? Por aquí pantalones cargos en raso. Bastante, bastante oversize. Bastante ancho. Pero que sepáis que se siguen llevando. Esto es un estilo más para arreglar. Tiene un precio de casi 40 euros. Ya estáis viendo que los precios son elevaditos. Esta nueva temporada yo creo que han subido un poquitín o bastante los precios. Esta bisutería me llamó muchísimo la atención. Estos pendientes me enamoraron. 15,95 no pesa nada. Pero me enamoraron. No sé si estoy ahí tentada en volver a por ellos. No tengo ningún evento a la vista. Pero es que me parecen una pasada los pendientes. Y a ver qué más cositas vemos. Mucho vaquero, mucho vaquero. Estas botas se están llevando mucho. Las vamos a ver en diferentes tiendas. Ahora lo vais a ver. Estas de aquí son como tejido vaquero. Tienen un precio casi de 50 euros. 49,95. Y quedaros con el cante. Porque ahora las vamos a ver en el resto de tiendas que entremos. Vaqueros clásicos, básicos, sin rotos. 29,95 me parecen un acierto. Y estas camisetas como de canales. Tienen un precio de 22,95. Y son como estilo antiguo. Y bueno, más cositas por aquí. Una blazer blanca de media manga. Esto es un básico también de primavera-verano. Brutal. 39,95. También forradita con su hombrera. Un corte muy fino, muy elegante. Las tenéis también en negro y en estampado, como podéis ver. Y por aquí, más americana. Esto en tejido tweed. Tanto en crema como negra. La crema me parece también muy, muy bonita. El tejido precioso. Botones dorados. Es un básico, básiquísimo. 56 euros. Vaqueritos de todo tipo. Más oscuro, más claro. En negro, en blanco. Con los filitos en roto. 25,95. Tienen un precio todo más o menos. Sobre ese precio. Por ahí podéis ver como... Hace el trasero. La parte del trasero. Y la verdad es que había bastante variedad. Camisa en satén. Jersey básico. Vestiditos con estampado. Blanco y negro. Se está llevando muchísimo el blanco y negro. Tanto en jersey como... Este conjunto es como un traje. Me encantó. 59,95. Venía como en conjunto. Muy, muy bonito. Y bueno. Ahora nos vamos a Verska. A ver qué es lo que vemos. No es una de mis tiendas favoritas. Pero ya os he dicho que hoy quería hacer un tour por las tiendas de Inditex. Y ver qué es una de ellas. Así que no podía dejar pasar de grabar los estilos que se están llevando. Vaqueritos básicos para comprobar precios. Aquí ya baja 10 euros con referencia a Zara. Chaquetita de piel, polipiel. 29,99. Ya vemos que los precios son bastante más razonables. Los botines estos me encantaron. Me parece que tienen un tacón muy asequible. Precio 32,99. También me parece que está bastante bien de precio. Y un básico para primavera. Se están llevando mucho los conjuntitos de canalé. Dos piezas. Y luego también, como este vestido, es el mismo tejido que os he enseñado en Zara. Como el tejido este, que a mí personalmente no me gusta nada. Es como malucho, no sé. Se pega mucho al cuerpo. 25,99. O yo que me estoy haciendo mayor. Porque ya os digo, en la época de los 2000 era lo que yo me ponía. Camisetas crop. Más cortitas. Tienen un precio de 12,99. Que la que tenga cinturita y pueda ponérselo con los pantalones anchos. Creo que tiene que quedar súper, súper bonito. Más cosas que vemos. Corset como de piel. Cortito. Y lo tienen aquí como combinado con esta falda. O vestido. Es vestido. Con este vestido como con corset. Estampado de ángeles. Ya os digo, 29,99. Y es el tejido este que hace como de red. No sé cómo se llamará ese tejido. Pero bueno. Más corset. Este rosa tengo que decir que me encantó. Es precioso. Me parece precioso. También para la que se lo pueda poner. Que tenga cuerpazo. 29,99. Muy mono. Y por aquí este vestidito en rosa. Con la parte del escote muy original. 29. Ahora os enseñaré cómo le queda la maniquí. Porque lo tiene puesto. Lo combinan con deportiva. Y por aquí botines cowboy. Que se siguen llevando. Se han llevado este invierno. Y se siguen llevando en primavera. Lo mismo en tono crema. Tiene ahí un precio de 49. Y en negro. Más cositas. Por aquí os enseño cómo le quedaba el vestido al maniquí. Mucho fruncido. Mucho drapeado. Mucho encaje. Y mucho tejido este. Como yo os digo, de red. Pantalones cargos se siguen viendo. Chalequitos cortos se siguen viendo. Pantalones oversize. Ancho. Y camisetas muy ceñiditas. Para contrarrestar el ancho de abajo. Estos botines también me encantaron. Estilo calcetín. Que se siguen llevando mucho. 29,99. En tono crema. Un basicazo. Para cualquier época. Pero se sigue llevando mucho en primavera. Ya veis los vestidos midi. Con tejido red. Y diferentes camisetas básicas. Sudadera. Con estampado de letras. Esta blanca me ha gustado muchísimo. Y tienen un precio de casi 20,99 euros. Por ahí podéis ver los colores. Y pantalones cargos en todo tipo de color. Ya tonos más pasteles. Precio. 29,99. Y bueno. Ahora pasamos a Pull&Bear. A ver qué encontramos por aquí. Si seguimos viendo las mismas tendencias. Pero bueno. Ya os podéis hacer una idea. Lo que se va a llevar esta temporada. Que entra. Y los básicos que se siguen llevando temporada tras temporada. Como las chupas de cuero. O imitación. Los chalecos. Que se llevan en invierno. Y se llevan en primavera. Y las rayas. Ya sean en azul marino. O en tono crema. Esta sudaderita. Es como jersey finito. 19,99 euros. Pantalones cargos. Los podéis ver ahí. En tono crema. Pues eso. Se siguen llevando. 25,99 euros. Y los precios ya veis. Rondan más o menos. Y por ahí. El chalequito. Es qué precio tiene el chaleco. En tono crema. 35,99 euros. Bueno. Se han llevado en invierno. Y se siguen llevando en primavera. Y no los podemos seguir poniendo en primavera. Jersey más finito. Ya se están viendo. Tonos más en tono crema. Abrigos ya más para primavera. Aquí podéis ver este. En tono crema jaspeado. Grisecito. 29,99. Está en crema. Y está en gris. Detrás lo tenéis en gris. Y vamos a ver. Más tendencias. Americana. Pues eso. Americana. Este color topo me encantó. 29,99. Con estructura. Con hombrera. Con forro. Tenían muy buen aspecto. Y más abriguitos de primavera. Ya más finitos. 39,99. Pero el tejido era muy bueno. Muy bonito. Y me parece pues eso. Muy monos para llevar abiertos. Por ejemplo. Con un vaquero. Un jersey finito. Y el abrigo abierto por encima. Creo que puede quedar genial. Por aquí ya veis. Más tonos. En azul marino. En celeste. Bufandas más. Pues eso. Conjuntitos de puntos. 19,99. Las faldas. Y estas faldas se están llevando muchísimo. Ficharlas porque es máxima tendencia. Las vamos a ver en varias tiendas. Aquí tiene un precio de 25,99. Son faldas midi vaqueras. Pero hay infinidad de vídeos en YouTube combinándolas. Como puede hacer combinaciones con ese tipo de faldas. Vaqueritos. Vaqueritos mont. En blanco y en tono vaquero. Y aquí tienen un precio de 19,99. Más o menos parecido al precio que había en Pull&Bears. O sea en Bershka que acabamos de salir de Bershka. Más o menos el mismo precio. Y bueno. Por aquí más trajes de chaqueta. Y por aquí la sección de hombre. Qué más cositas vemos. Tendremos sandalias. Ya pues enseñando los dedos. Aquí podéis ver el estilo que se sigue llevando. 29,99. Que hemos visto este tipo de tacón en las botas de invierno. Bueno y ya para finalizar. Nos vamos a Extradivarius. Que de todas estas tiendas de Inditex. Junto con Zara. Es de mis favoritas. Porque tiene un precio más reducido. Pero tiene un estilazo increíble. Por ahí podéis ver la colección de Barbie. Que hay camisetas en fucsia. Y en blanco con rosita. Ponedme en comentarios si sois de este estilo de Barbie. 15,99 la camiseta. De algodón. Abriguito ya os he dicho. Camiseta en fucsia de Barbie. Yo esto ya tan 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 tan. Yo no soy partidaria. Pero bueno. Que sepáis que las tenéis. Pantalones cargos. Volvemos a ver. Los pantalones cargos. En rosa y blanco. Tendencia máxima. 25,99. Suben un pelín más de precio. Que en las tiendas que acabamos de ver. Es como Pull&Bear. Y bueno. Jersey en tono pastel. En tono blanco. Rosa y grisecito. Tienen un precio de 17,99. Anchito. Con manga murciélago. Muy mono. Con un pantalón blanco. Creo que tiene que quedar precioso. Abriguito. Más primaverales. 49,99. Muy mono el abrigo. Con su cinturón. Para marcar cintura. Ahí podéis ver la falda otra vez. Falda tendencia. Aquí en esta tienda. Tiene un precio de 29,99. Y bueno. Estuve a esto de cogerla. Porque sé que es un básico. Y una tendencia. Para esta temporada. El vaquero clarito. Mezclado con tonos pasteles. Como el rosa. Me parece. Muy primaveral. Seguimos viendo. Botines Cowboy. 35,99. Que se ve. Vemos que es tendencia. La hemos visto en las otras tiendas. Y aquí la zona de las botas vaqueras. 39,99. En Zara tenían un precio. Pues 10 euritos más caros. Casi 50 euros. Y aquí 10 euros más baratos. Las faldas que os estoy diciendo. Midi. Con la abertura delantera. Se están llevando muchísimo. Vestidos vaqueros. Botas metalizadas. Otra tendencia. Que se sigue llevando. En primavera. 57 euros casi. Las botas. Pues eso. Metalizadas. Chaqueta vaquera. Un básico. Vestidos vaqueros. Y jersey de raya. Las rayas. Ya veis. Con rosa. En crema. Se siguen llevando. Mucho. Y es un básico. De todas las primaveras. En tono crema. En celeste. Y en rosa. Los tenéis. 22,99. 23 euritos. Y bueno. A ver qué más cositas. Vemos. Sudadera. En tono rosa. En tono celeste. Que bueno. En Chicago. Ahí podéis ver. Precio de 26 euros. Las camisas. Tanto celeste. Como con rayitas. Como rosa. Muy tendencia. Esta temporada. Y fichando colores. Porque estos son los colores. Que se van a estar llevando. Estos bolsos acolchaditos. Se siguen llevando. Se han llevado en invierno. Y se siguen llevando en primavera. Verano. Tienen un precio de 23 euros. Y el tono crema. Me parece. Fantasía para la primavera. Un básico. Un básico. Los abriguitos. Sin forro por dentro. Llamas primaverales. 29,99. No tiene botones. No tiene cierre de ningún tipo. Simplemente para llevar a modo abierto por encima. Y chalecos. Este chaleco de polipiel. En tono crema. También sigue siendo tendencia. En esta temporada. A ver si le logro ver el precio alguno. Porque se lo tenía cortado. Y yo lo digo. 39,99 los chalecos. Abriguitos así más finitos. Negro. Azul marino. Y rosa. Son pues eso. Como cortavientos. No abrigan demasiado. Pero bueno. Para la época de primavera. Está genial. 29,99. Yo sin duda me hubiese quedado con el rosa. Porque es que. Yo soy la tonta del rosa. Y viendo que es con los tendencias. Esta temporada. Pues yo hubiese cogido el rosa. Pero bueno. Que sepáis que lo tenéis en tres colores. Negro. Azul marino. Y rosa. Tendencia en calzado. Es lo último que os voy a enseñar ya en este vídeo. Botas Cowboy. Estas me gustaron. Casi 50 euros. Yo no soy tan arriesgada en vestir. La verdad. No me las pondría yo. En mi forma de vestir. En mi vida diaria. En lo que yo tengo que hacer día a día. Pues no está en mis planes comprarme unas botas Cowboy. Pero que sepáis que están. Otra máxima tendencia. Estos mocasines. Como bastos. Grandullones. Con el aplique en dorado. 36 euros. Y botas. Estas sí me gustaron más. Estas Cowboy. Con la puntera cromada. Me parecen finísimas. Y tendencias muy bonitas. Pero bueno. De cara a primavera. Tampoco creo que las coja. 50 euros. También tiene precio esa bota. Estos botines. Tienen un precio de 56 euros. Pero yo los cogí. Muy parecidos. Aquí mismo. En Estrativarius. En rebaja. A 35. Así que es una ocasión muy buena. En las rebajas de invierno. Hacerte con cosas. Que son tendencias. En primavera. Y en cualquier época. Y con esto. Y un bizcocho. Chicas. Si no estáis suscritos. Os invito a que os suscribáis. Que le deis al botón de la campanita. Y que nos vemos muy pronto. En el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.